hola que tal en el capítulo anterior cal y sus compañeros consiguen unos importantes datos de un senador corrupto del imperio ahora debe entregarlos a so guerrera y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita nos han dado unos cuantos golpes te importa hacer un diagnóstico mientras transmito la información enviado esperemos que la información sirva de algo no logramos estás haciendo una película sácame bien guapo vale saca a mi lado bueno las botas fuera de la mesa chaval bueno es como esperábamos este libro es una copia del archivo y eso es genial sir pero ojalá hubiéramos evitado que el imperio se hiciera con el resto a ciencia esta guerra no se ganará rápidamente ni la ganaremos por nuestra cuenta la galaxia es enorme droide y yo solo he visto una mínima parte de lo que puede ofrecer pero algún día volveré a dad o mir y susurraré cuanto he aprendido a mis hermanas durmientes no vas a venir que sepas que no suelo preparar recetas caseras para cualquiera bueno que te parece está bueno yo le pondría más sal no es bueno abusar de la sal está de muerte gris yo pagaría por un plato así si anda pues igual empiezo a cobrarte cal oye es cosa mía o huele como a quemado y que miras pon women r grupo pon women abeja acción 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 p acción 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 mit acción accepcional acción ac atrás acción acción El giro no va Pues tiene que ir ¿Algún puerto cerca donde no pongan precio a nuestra cabeza? Ya Rumbo al sistema, Congo Así que ahí te has instalado En medio de la nada Puede ser un buen escondite Si alguien sabe cómo arreglar la mantis, es Chris Tritus ¿Podremos llegar? Deberíamos ordenar un poco antes de visitar a Chris Ya sabes lo mal que lleva el desorden Limpia la mantis Ensamblaje BD1 Ensamblaje A ver No sé, no me aparece por ningún sitio Bueno, ahora estamos aquí Solo Una vez a salvo de la mantis y lejos de Coruscant Cal transmitió a So Guerrera la información militar Y realizó un diagnóstico de toda la nave Mientras Cal reflexionaba sobre la pérdida de sus amigos BD intentó animarlo BD intentó animarlo reproduciendo una grabación de la antigua tripulación de la mantis En sus tiempos más alegres Al finalizar la grabación El informe de diagnóstico reveló que había un módulo de giroscopio defectuoso Sabiendo que solo Chris sabría cómo arreglar la mantis Cal trazó la ruta hacia el nuevo hogar del Látero Cobos Pues vamos a Cobos Ahí está Esto era lo que estaba buscando Mesas de trabajo desbloqueadas Las espadas láser IDB y BD1 se pueden personalizar en las mesas de trabajo Que encontrarás a lo largo del juego Ahora puedes cambiar el color del láser de la espada También puedes cambiar los componentes, materiales y condiciones de desgaste de la espada láser Encontrarás más información Más formas de personalizar tu espada láser a lo largo de la aventura Ahora puedes personalizar las piezas, materiales, pintura y condición de BD1 Encontrarás más formas de personalizar a BD1 a lo largo de la aventura Deberíamos llevar esto a la mesa de trabajo Nuevo objetivo, usa la mesa de trabajo Por cierto, los objetivos... Ah, los tengo aquí Y tengo aquí el inventario Que lo único que tengo son fragmentos De priorita Que a saber si se pueden usar después o no Y esto era lo que había que limpiar Y parece que ya está Es una buena ocasión para centrarme en mi equipo Cuando está equipada la postura individual Solo usa una hoja La mitad de la espada láser Vale, esta es la espada láser doble Y las duales Vale, es simplemente cosmético todo esto Puedo cambiar diferentes Hermitaños Héroes rebeldes Paciencia Jaro Tapal Esta es la que está en uso ahora Vale, voy a poner paciencia Hermitaño Hermitaño Y aquí también hermitaño Y también la de hermitaño me gusta Aquí no Aquí me gusta paciencia Y aquí también Paciencia A ver qué tal se maneja Pero yo no creo que cambie nada Solo es Y los materiales Metal inicial Metal no inicial Y ya está Y los demás lo mismo Vale, lo de lenguaje Claro Lo de si está muy gastado o no También es cosmético Solo es O muy nuevo Pristino O sea que está perfecto O reliquia Que está muy anticuado Vamos a dejarlo en reliquia Que tiene mejor pinta Parece resistente ¿No crees? Vale, se le pueden cambiar Los materiales Y luego está la hoja Blanco Naranja Naranja está guay Se queda en naranja Con eso bastará Y con BD1 Lo mismo Cabeza Fotorreceptores Pues lo podemos Modificar todo Lo mismo No 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 Ya está hecho polvo Reliquia Envejecido, desgastado Vamos a dejarlo que esté cuidado Vamos a dejarlo ahí Ah, estas son las pinturas que encontré en Coruscant Que no me gusta Así que se va a quedar así Y luego tenemos las posturas Que si ya lo hemos visto Ya casi hemos llegado Vayamos a la cabina Viaja a Cobos Vale, aquí se puede meditar, supongo Sí Por si tengo alguna habilidad Que no creo que tenga ninguna No Y descansar Yo creo que ya estaría Ya está descansado, ¿no? Reflexionar ¿Y esto qué es? Llevaba sin usar esto desde el desguace de Braca Me los dio Prauf La caja de herramientas de Córdoba De Bógano Sus cosas seguirán allí Esperando que la recojan Dicen que esta pluma de ave Shio Trae buena suerte El salero de Gris Pero, ¿dónde puse la pimienta? No pasa un día sin que me pregunte si hice lo correcto De momento va todo bien De momento va todo bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aterricemos Todos los sistemas están fallando ¿Alguna idea? Reiniciando motores sublumínicos Bien pensado, colega ¡Ay, los Yawa! Que se los carga Llegamos al hangar ¡Hay que aterrizar! ¿Qué se pasa? ¡Agárrate, MD! Está todo destrozado Como no lo reparemos Olvídate de volar En fin Estamos aquí Este será el puesto Supongo que por fin Veremos la cantina de Gris Vale Vamos Qué tranquilidad A Bravo le habría gustado esto Venga, colega Nos queda trecho Encuentra a Gris La Matis no puede volar Gris Dritus El viejo amigo de Cal Puede arreglarla Y me la muestra en el mapa A 800 Casi 900 metros No No, no, no Uy, uy Qué poco ha faltado Le di muy temprano Tenía que esperar un poco más A saltar Vale Así que Gris está Al otro lado De todo esto En lugar del siniestro La garganta Pulsa R Para entrar en el visor DVD Cuando uses el vidor DVD El visor DVD Pulsa B Para abrir los BD en oculares Se los pone Trontocasco Pulsa E Para colocar una baliza En el trontocasco Menudo pedazo de bestia Y que lo diga Tenemos nuestro objetivo Ahora vamos allá M Al poner el cursor sobre una baliza Puedes abrir su ubicación En el otro mapa Vale Ahí está Vale, pero el visor Lo puedo poner Cuando yo quiera O solo en los puntos Correctos No No, eso no es lo que yo quería Vale La última vez que vi una Lucre Hulk Fue en Braca Hace un porrón de tiempo Brau ¿Qué dirías tú de esto? Venga Que la Mantis no se va a reparar sola Solo espero que Chris tenga las piezas que necesitamos Vamos a parar Punto de medicación No necesito meditar Acabo de empezar Acabo de empezar esta misión Así que ¿Has encontrado algo? Me da que esta puerta no funciona No, si no se pone azul Mira, ahí se puede subir También puedo ir por ahí Y por aquí Otros receptores Esto simplemente para cambiárselo Después en la nave Vale Supongo que hay que ir por ahí Pero quiero ver lo que hay por este lado ¿Qué dice el mapa? El mapa dice que Por esa parte Es Es el camino principal Pero no dice nada de por este lado Un eco Máquina de dragado rota Las máquinas improvisadas Fabricadas con prisa Suelen romperse Cuando sobrepasan sus límites Algo que los prospectores de Cobos Aprendieron por las malas Oh, cuidado, cuidado, cuidado Está oxidado Como todo lo demás Droide minero roto Los droides se usan comúnmente En toda la galaxia Para ayudar a los trabajadores orgánicos En el trabajo manual Y Cobos no es una excepción Tampoco es ninguna excepción Que cuando la obra está terminada Se les abandone de forma humillante Para que se oxiden Chiyamandra Dato Escucha atentamente las señales Que emiten las chiyamandras Cuando te esperan Observa sus crestas Para adivinar sus movimientos Y ataques Último avistamiento Cobos Las chiyamandras O saltimbankis Como se llaman en Cobos Han aprendido a adaptarse A su entorno por necesidad Esperan escondidas en el terreno Hasta que una presa desprevenida Se acerque demasiado Entonces atacan por sorpresa Y tratan de destrozarla Con sus afiradas garras Y dientes Ay Míralas Donde están Tengo que aprender Voy a Voy a meditar Y volver aquí Para fijarme bien Donde Cómo son Cuando están escondidas Vale Son una especie De montículo Ajá Y los puedo enganchar Antes de Vale Vale Y Son difíciles Dice que hay que escucharlas Pero no es que No se oye nada Al menos Al menos Se pueden Se pueden enganchar Puedo ir por arriba Pero no Creo que vaya A ningún sitio Bueno Eso es una cueva No 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 era una cueva Vale Tiene que ser por aquí Droides de combate ¿Has encontrado algo? Droides de combate B1 Son más peligrosos Cuando van en grandes grupos Se les suele devolver Los disparos Con una espada láser El droide de combate B1 Se convirtió En el soldado Más común De la confederación De sistemas independientes Durante las guerras clon Estos droides No son conocidos Por su destreza En combate Pero Se les valora Por su tenacidad Autómata Aunque se pueden destruir Fácilmente Con blaster o espada Hay que tener cuidado Con ellos Esa nave Está en territorio De los piratas Del caos Volente Es mía Vamos Lo que hagan el perímetro Hay un perviviente No Pero Entendido Ah por ahí Si podré subir No Asegúrate De que no quede ninguno ¿Lo digas? Ah vale Vale Entendido La nave Está liberada Remento de prioridad Intercámbialo Mira Ahí por lo menos Me dice Que Ay No me lo está diciendo Aquí Intercámbialo Por Una recompensa En el proveedor Adecuado Vale No se van a ir Ni van a ir Ni nada Ni van a hacer patrullas Ni nada Eso significa Que me van a ver En cuanto aparezca Ay no No te caiga No te caiga A ver Luchar ahí Va a ser que no No se parecen A ningún separatista De los que conozco Piratas del caos Gris En qué líos Te has metido Esta vez Prospector aplastado Al menos un prospector Tal vez buscando priorita Entre los escombros Fue aplastado Por un desprendimiento De rocas En una cueva Excavada con prisa Y sin estar asegurada Correctamente Hay un bicho escondido Míralo ¿Pero qué tenemos aquí? Gris eligió un hogar Cuanto menos peculiar Ahí veo una cuerda No sé si podré Llegar hasta ahí No Ahí hay otra cuerda Pero Si me tiro ¿Se agarrará esa cuerda? ¿O se caerá? Es que veo una cuerda ahí Otra ahí Sí Cuidado Fíjate que vista ¿Eso es un cráter gigante? Vaya Había olvidado Lo mucho que hablaban Razón no les faltaba Qué vistas Eso es Así ganaremos algo de tiempo Vale Tengo el atajo Hacia abajo Hacia abajo Ah Hacia abajo no hay nada Ahí está Ahí está Acabad con él Otro día más Otro droide aplastado Mutilado O perdido Mejor estos trozos de hojalata que yo O que tú Sin ir más lejos Tú vales más Afirmativo La criatura objetivo ha huido Estás en todo Bueno Prefiero que huya A que nos arrolle Órdenes Someter a la bestia Conquistar la zona Conozco las órdenes Ojalá No tardaremos en volver a encontrárnosla De todos modos Antes avisa de tu camarada caído Afirmativo Vale Supongo que tendré que enfrentarme a ello El enemigo desvía los disparos Veles de evasión aumentando Lo tengo a tiro Está visto y comprobado Que esos droides Tienen nuevos amos Droide de combate B2 Puede usar la fuerza Para devolver los cohetes De muñeca que te disparen Ah Puede usar la fuerza Vale Los láseres de muñeca Disparan rápido Pero tardan un poco en recargar Lo que te da una oportunidad Para acercarte y atacar Donde el droide de combate B1 Fracasa El B2 Triunfa casi seguro Con su fuerza superior Un chasis reforzado Los super droides de combate Intimidan con su presencia Los droides B2 Van armados con blásteres Y cohetes de muñeca doble Y se diseñaron Durante la guerra a Sklón Con un único propósito La destrucción Puedo ir por ahí ¿Qué has encontrado? Pirata beligerante Presta atención A sus ataques Inbloqueables Puede bloquear Un pequeño número De ataques Con la espada láser Los piratas beligerantes Melodean por Coboth Y usan su fuerza Contra quienes consideran Intrusos Llevan un electrobastón Y atacan con golpes De largo alcance Que pueden ser difíciles De bloquear Aunque no tienen Muchas resistencias Son una amenaza mayor Que su subordinado droide Vale También puedo ir por ahí Me da dos caminos Lo que no sé Si los dos caminos A ver No El camino principal Es este No sé Si este camino Es de vuelta Es para volver Supongo que sí O hay algo Este es para volver Sí Es por donde he venido Así que Es solo para volver Nada más Ah No sé si volver Pero claro Me tendría que enfrentar Otra vez A Al droide Vamos a los dos Al droide Y al ¿Quién era? Ay no me acuerdo Ya no sé dónde están las cosas En misión No Y para bajar Vale Vale hay una manera De saltar hacia atrás Porque si no ¿Cómo vuelvo? No 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 A lo mejor Es por eso Está esta parte De aquí No ¿Qué sentido Tiene volver Si no puedo Saltar hacia atrás? Pues no sé No se puede No se puede No se puede Qué rabia Algo me dice Que si me caigo ahí Nos hundimos Eso Nos hundí Corre 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 Qué montón De brea 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 de Cobos Los pozos de brea de Cobos Son enormes y numerosos Supuestamente ya existían Mucho antes de que ningún Prospector se instalara Por primera vez en el planeta Ya que sus presas Y depósitos Cochambrosos Existen principalmente Para canalizar la brea Lejos de posibles Emplazamientos De prospección Ten cuidado ¿Qué flota En la superficie? Ah mira El visor Vale Antes no No sabía Cómo usar el visor Vale Es así Supongo Que puedo Vale Explotan Explotan Eso no suena Nada bien Vale Puedo lanzarlo Al depósito De brea Ah mira Yo que quería Volver para Ahora si puedo El atajo Quería volver Para el atajo Y mira Como se hace Puedo cambiar De dirección Mientras estoy Estoy en marcha Vale Me viene bien Descansar Y ya no tengo Que volver A luchar Contra el droide Y contra el otro Hora de moverse Ahí está Así cambia Ay hay un droide Ahí Ah claro Era el de antes Eso era Un astromecánico ¿Verdad? Está protestando Una nave atrapada Cuéntame más Si pudiéramos ayudar Pudiéramos ayudar Pero como Con la fuerza No 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 Se marca en rojo, supongo que no puedo hacer nada, al menos no ahora. No se puede cortar nada, no sé. Barba corta. Ah, mira, ahora puedo cambiar el pelo, la barba, chaqueta, camisa. Camisa de superviviente, de héroe rebelde, canalla. Sin chaqueta. Hermitaño. Vale, ahí se queda. Empresa abandonada. Por aquí. Por aquí nada. Si me tiro al pozo. Esto no es muy agradable, la verdad. No puedo hacer nada. Y cuando te tiras al pozo no puedes hacer nada tampoco. Se hunde. Y el otro se va. El robot salió volando, dijo. Se hunde tú solo. No sé qué se puede hacer aquí. Esto nos sigue en la regulación original. Tendré que procesarlo. Hora de luchar. Vale, pero espera, espera. Ese tiene que ser el camino principal, ¿no? Entonces, si ese es el camino principal donde estaba yo antes. No, no hay otro camino. ¿Cuándo aprenderán de una vez? ¿No ven que esto es más grande? Negativo. Tú tampoco lo ves. Gloria al combate. Suelta lo que lleves. Recupera el aliento. Interceptando amenaza. Y ahora me he venido en un lío. Está cerca. Me ha atado. Ah, esto es lo que no quería que pasara. Es que luchar en ese estrecho trocito de tierra. Toma esto. Es que te tiran, ¿eh? La gente conocerá nuestra historia. Gloria a la arena. Te tiran. Vale, pero yo creo que ya tengo el... A ver si... Yo creo que tengo el... La cuerda esta está ahí. Sí. Sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora yo no tengo claro cuál es el camino principal Porque este también lo parece Ah, me puedo enganchar ahí No volveremos a excavar en la garganta Oye, ¿es eso? No llegué a tiempo Hay que resistir Me da a mí que los dos sitios conectan Sí, los dos caminos conectan Da igual, ir por un sitio o por otro ¿Cómo me quito eso de encima? ¿Qué es esta cosa? A ver Es lo mismo de antes, ¿no? Mina giratoria Si alejas al droide con la fuerza Explotará, vale Tira del droide Tirar del droide activas un temporizador Aprovechalo y úsalo como si fuera una granada Las minas giratorias son una particularidad de Coboth Aunque se supone que son una creación única del planeta Hecha para atravesar roca y escombros Su verdadero origen era su misterio Hay quien dice que las crearon los primeros prospectores Quien con gran capacidad para inventar Alguien con gran capacidad para inventar Pero no hay ninguna historia que arroje luz sobre esto Vale, puedo usar esas minas Aquí hay algo Vale, pero no puedo hacer nada No puedo llevarlas Quería llevarlas hasta el dique que está ahí Y explotarlo Pero no, porque no puedo volver ¡Tú! ¡Yo no! Entra sin permiso ¡Disparad! Una huida desesperada Los piratas del caos que decían que el valle era su territorio detuvieron a un prospector El prospector huyó y los piratas le dieron caza Desplazando a otro índice ¡Piedad! Afirmativo ¡Esquivando posible adelante! Un droide comando No los echaba de menos Echémosle un ojo Droide BX Ágil es impredecible Observa bien sus movimientos Son capaces de bloquear ataques de espada láser Aunque su defensa es fácil de superar Mientras que los droides B1 y B2 eran tan solo soldados de a pie del ejército separatista Los de la serie BX tienen un rol más especializado Infiltración y eliminación Esto no los había visto nunca Robusto, ágil Y con una programación avanzada El droide BX armado con vibroespadas Es un adversario mucho más peligroso que sus contemporáneos ¿Qué tenemos aquí? ¿Ha venido un Jedi a fisgar en mi guarida? Este terminal tendrá que esperar ¿Por qué? No me dices por qué No me dices que si falta una llave O qué es lo que pasa La puerta está bloqueada por el otro lado Ya Supongo que estás explorando Buscas tesoros o la gloria Pues mira qué suerte Tal vez tengas lo que quieres justo delante Mira BD Priorita Vale, ¿podréis llegar hasta ahí? A ver Metal anodizado Material de BD1 Y esto sigo sin poderlo romper de ninguna manera Tendrá que esperar ¿Será que más adelante voy a tener que volver a estos sitios? Por eso hay puertas que todavía no puedo abrir No pasa nada BD No Encontraremos otro camino Hay lugares, cosas que no puedo hacer A lo mejor es que tengo que volver más adelante ¿Por qué deberíamos? ¿Por qué deberíamos? Pierdes el tiempo al desconfiar de mí Cuando hay petito a saber que Justo aquí, para ti Parece que no quieras el tesoro, la verdad Ah, me está engañando seguro Vale, sigamos Pues... ¿Sientes eso? Allá voy Diversión Esto debería atravesarte Tíramelo Ni pensarlo Tíratear Jaqueta táctica Anda ¿Qué has encontrado? Quieres pulsarlo, ¿verdad? Oh, una mina Esos chismes son muy potentes Vale A ver cómo salimos de este pozo de dría Manté el pulsado 3 para recoger una mina giratoria ¿Y no me explota? Yo diría que sí Sí que explota Eso vale Puedo hacer lo mismo A ver, ¿dónde estaba? Allí ¿Puedo hacer lo mismo con esa pared? A ver, sígueme A ver, sígueme Y no llega No decir nada O pedir ayuda Cuando he pulsado R Para pedir una pista A B de 1 No, todavía no Venga, otra vez Pero esta vez voy a hacer Que me siga por aquí Venga Ha quedado atascado ahí Si salto no Se desconecta O a lo mejor desde aquí Hay que lanzarlas más alto Si la lanzo más alto Llega No sé Pero voy a probar desde aquí primero No No Pero voy a probar desde aquí No Vale, eso está abierto Puedo hacer lo mismo en otros sitios Ahí abajo hay algo Y no he llegado hasta ahí, ¿no? No, seguramente llegaré por esa cueva ¿Qué estamos haciendo aquí? En guardia, qué aburrido Vale, ¿qué hago con este? ¡Vamos! ¡Wow! Vale Dicho Muy difícil o imposible Entonces hay que hacer algo O volver más tarde Cuando tenga más nivel O usar algún truco Vale, el droide no me dice nada No, me dice lo mismo Si encontramos una manera de levantarlo Volveremos Si, está claro Está diciendo que ahora mismo no podemos ayudarle Vale, pero no estoy viendo nada por aquí Por ejemplo No hay ninguna grúa Ningún cable Bueno, hay cables ahí Pero no creo que los cables estos sirvan A ver No, no se puede subir Esos cables están de adorno nada más No No sé, yo decía A lo mejor enganchando ese cable que va por ahí Nos estamos acercando Veo una salida Más allá de esa criatura Sigamos adelante Mira, el bicho está suelto ¿Le puedo lanzar una mina ahora? Pero claro Las minas Sí, yo creo que puedo Enemigo a la vista Mira cómo corretea No aguantarás Dispararlo He sufrido daños Atacar según lo programado Lánzamelo, colega Le ha dado eso a mí No puedes obligarme No creo Que la mina sirva Contra el bicho ese Aquí hay a otro Y había algún otro más POSIBLE ACTIVIDADOS Está en color dorado Yo creo que eso significa Que no le voy a poder ganar No Eh, y este Vale, quizás esto sea otra cosa Que haya que hacer más adelante Vale Vale, puedo lanzar otra mina ahí Se llenará esto Y podré seguir por allí Y será Y eso es lo que hay que hacer Pero claro Hay cosas que he dejado Sin hacer por esta parte No voy a pedir ayuda Si yo sé lo que hay que hacer Daría bien poder lanzarle una mina Al gigantón ese Bueno, no No, ese no No, no Vale Con esto bastará Sigamos adelante Ya casi estamos Me está atragando Me está atragando Me está atragando ¡BD! ¡BD-1! ¿Estás bien? Te dije que tuvieras más cuidado al escanear. Venga. Debería haberte dejado en aquel nido de raptar. Intrépido. BD-1, curioso, intrépido, hasta decir basta, escanea todo lo que se menea, aunque su objetivo pueda comérselo. Y está en rojo. No puedo hacer nada. Yo creo que a medida que vaya aprendiendo cosas nuevas, va a tener que volver. Ah, no hemos visto el... Acaba de salir algo y no lo he visto. Trontocasco. Creo que salió esto. El imponente Trontocasco es tan famoso en Cobos como sus majestuosas montañas o las ciénagos con cráteres. Suele encontrarse por el camino hacia la garganta draga y sigue una dieta completamente herbívora, aunque quienes se acercan a la enorme boca de esta inquisitiva criatura a menudo dudan que así sea. Venga, no, no te caiga. Puedo bajar por aquí. Vale, pero ¿para qué? Me tiro, se va a matar. Por aquí, ¿no? Para llegar hasta ahí, a lo mejor... No, puedo llegar hasta aquí. Enemigo descubierto. Acabaré contigo. Toma esa, evaluando daños. El objetivo está herido. Carpejando con arma. Acabaremos contigo. No sube. ¿Por qué? No sube. Deberíamos dispararle. Avanzar y he atañado. Aprovechar su bebida. Está ahoguendo. Disparar. Lo hice demasiado tarde. Creo que debería usar las meditaciones solo para grabar. Porque es que si no... Cada vez aparece más lejos de donde quiero ir. No puedo estrellarte aquí, en esa nave de guerra. Mi banco de datos no tiene registros de ningún tipo de... Probablemente sea lo mejor. Lamentable. Insignificante. ¡Vuelve aquí! ¡Enviando a ti te diga! ¡Alcanzado! ¡Eh, bebé! ¡No puedes ir directamente rápido! ¡Impacto! ¡Aquí! ¡Fuera su ventura! ¡Ah! ¡Comenzando un disparo! ¡No eres nada! ¡Estimulante rápido! ¡Ahora, bebé! ¡Vuelve infligido! ¡Lucha! ¡Daño dentro de la zona! Voy a usar esto. ¡En marcha, bebé! ¡En marcha, bebé! Tengo que seguir... Tengo que seguir... ¡Ahora! ¡Ahora, bebé! ¡Ahora, bebé! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, bebé! Un día en marcha, bebé! ¡Ahora, bebé! Vale, ahí hay una mina ...tengo una defensa... ...que aburrido estoy ...eres bastante ágil venid aquí no me das miedo Vale Hay que ir por ahí Ah, me dio Vale, subirse ahí no sirve de nada Cabeza de tecuase Cortar Ya veo Eso es Boglins Estáis muy lejos de Bogano Boglin Se creía que el humilde Boglin Era endémico solo de Bogano Pero de un Bueno, le debería llevar una tilde Pero de algún modo ha logrado llegar hasta Cobos Y ahora estas molestas criaturas prosperan en el planeta Son peluditos y ágiles Y tienen gran destreza en terrenos rocosos y escarpados Gracias a su habilidad para correr de puntillas ¿Crees que puedo hacer eso, bebé? Ah, tengo viaje rápido, cuidado Esto es nuevo, lo del viaje rápido Presa Me he saltado aquí un Un punto de meditación A ver, tengo un punto de habilidad, ¿verdad? Pulsa 3 y 2 para tirar del grupo de enemigos cercanos No estoy usando los trucos Jedi Por ejemplo, el de mente desconcertada Podría usarlo más a menudo Reduce el tiempo necesario para curarte con un estibulante de BD1 Arremetida ahora llega más lejos Esta es de la espada doble Que es que no la estoy usando Espada duale Vamos a empezar con esa que sí que la estoy usando Mantén pulsado el botón derecho y luego Izquierdo para atacar y saltar hacia atrás Así distante Este me interesa Venga Entrenamiento Ahora están apareciendo cosas nuevas Vale Vale, 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 vale Esto es el entrenamiento Desvío avanzado Evasión avanzada Lanzamiento de espada Vale, pero no te da nada Simplemente es para entrenar No te da más experiencia Ni aprendes nada nuevo Vale, esto es así Exacto Esto tiene que ser útil Sendero sur Un buen cambio de escenario La casa de Gris debería estar por aquí Mira Menuda vista, ¿eh? ¿La nave que llegó a la garganta traga es tuya? Sí, tuvimos problemas técnicos Habréis visto a los piratas del caos Nos atacaron al tocar tierra Vaya Me alegra que estés bien ¿Qué hacéis por aquí? Buscamos a un viejo amigo Gris Draitus ¿Gris? Para no conocerle Yo llevo los establos del pueblo Soy Mossi Soy Kyle Y este es BD1 ¡Qué droide mascuco! Me alegro de ver una cara amiga Igualmente El camino parece seguro No deberías tener problemas A no ser que los busques ¡Ay! Saluda a Doma Dendra cuando llegues No le gustan mucho los forasteros Lo entendemos Gracias por el consejo, Mossi De nada Piratas del caos Los piratas del caos Estaban formados por varias bandas de bandidos Dispares de Cobos Unificadas por Raibis en un solo grupo Desde su base En una Lucre Hulk Abandonada en el pantano de Cobos Y con el ejército droide de la nave A sus órdenes Aterrizaban Aterrorizan Cobos Y el sistema en general Tenemos que llegar Vale, aquí hay un punto de meditación Y ahí hay una criatura salvaje Que está en rojo Me da a mí que vamos a aprender Más adelante aprenderemos Cómo controlar a las criaturas Por eso está en rojo Mossi Cimarron Mossi dirige los establos del puesto Y es una rastreadora y cazadora Bien entrenada Es la primera en darle la bienvenida a Carl En el sendero del caminante Y advierte al Jedi sobre los piratas del caos Y aquí está otra vez ¿No? Sí ¡Eh! No esperaba volver a verte tan pronto Pensé en pasarme por los establos Ah, no es aquí Solo estaba ocupándome de Brutus Es un neco Están en el pueblo Si ves una bestia que quieras ensillar Pásate sin dudarlo Estaré pendiente Mossi Gracias Vale, ese bicho me va a atacar No, se ha ido Vale, pero se ha ido por una zona Parece que esto se puede ir por muchos caminos Ya, él va a atacar Y listo No, sí Puesным No, sí Ah,� nước Y listo La segunda vale mapa no me dice no no aparece qué lugares son cada uno aparece puertas por ejemplo esta puerta está abierta pero no me dice qué cosa es cada uno de los lugares no me dice si es un hangar o si es esto por ejemplo que hay una puerta aquí pero esta puerta está cerrada vamos bestia del diablo muévete allá arriba hay algo punto de meditación puede ser qué grande es esto vale a la mesa de trabajo oye tengo algo que proponerte te interesaría la oportunidad de tu vida tal vez cuéntame hay un grupo que se aventuró en la mina que hay por allí no hemos vuelto a saber nada de esta gente eso es droidecito se máscara tragedia como suele pasar en cobo los prospectores buscaban prioridad la mina está hasta las trancas de ella pero lo más importante es salvar a esa gente claro voy a investigar así me gusta la mina está por allí no tiene pérdida a la emisión secundaria supongo encuentra los prospectores desaparecidos ahí 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 y gira del río que os sirva de escarmiento si alguno os acercarse a mi puesto lo perseguiré y mataré con mis propias manos doma desatada en los inicios de los piratas doma tuvo que dejar claro que el puesto estaba bien defendido y que era mejor no atacarlo vale pues voy por ahí es el lugar donde están perdidos los mineros no 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 y y y i Bruta de Sodden Bruta de Sodden Bruta de Sodden Ey, 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 ¿por qué te caes? Quizás no tenías suficiente velocidad, pero se cayó al principio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y vuelve Vale, vale, vamos a ver Bramlic, qué bicho más raro No son muy agresivos, pero no los toques que duele Acaba con ellos a una distancia segura o evítalos Cuando alguien se acerca, las espinas que cubren todo el cuerpo esférico del Bramlic Se extienden hacia afuera para disuadir cualquier amenaza Son fáciles de avetir Pero si se les deja en paz no suelen atacar a los extraños Pues a mí me han atacado, ¿eh? A mí estos dos bichos me han atacado Bueno, tenemos dos caminos Aquí hay un atajo Que todavía no lo puedo abrir Deja que recobre el aliento Tiene que haber una salida En algún sitio Lleva ahí un rato Investigadora muerta Una investigadora quedó atrapada en las cuevas Tras el derrumamiento del túnel Vagó durante días antes de que la sed y la fatiga acabaran con ella Prospectores desaparecidos ¿Estás riendo de mí? Y se entierra Cuidado que estos bichos se entierran Esas criaturas murieron por fuego de blasters Gorgers muertos Una fila de gorges abatidos de forma ordenada Lo que sugiere la intervención de Prospectores No de una bestia ambienta Vale Por aquí Vale, por ahí no puedo ir Menos mal que se parten de un solo golpe Vale, piérdate de cuace Y nada más Y nada más Y ahí está el atajo Vale, como estoy bien No tiene sentido Usar el atajo ahora ¿Pero qué clase de criatura vive aquí abajo? Una serpiente gigante Ya verá Costillas gigantes Las costillas de una criatura enorme al descubierto Las marcas que aparecen en la estructura ósea Indican que algún depredador hambriento La devoró hasta no dejar nada Pues ¿Qué bicho podía haber devorado a esta cosa? Preparado Vale, no puedo volver Ah, ¿y eso qué es? Un rancor Contra este bicho no voy a poder luchar O sí Tengo que luchar Es que no me queda otra ¿Cómo lucho contra este bicho? No puedo No puedo Tiene que haber un truco Tiene que haber un truco O O la otra opción es no entrar aquí Vale, voy a pasar del rancor ahora mismo Algo me dice que tendré que volver más adelante Pero lo que no sé Es si este es el camino para salvar a la gente A los prospectores o no Vale, si este es el camino Si el rancor es el camino Que se salven ellos más tarde Tiene que haber un truco ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Se puede entrar? Sí, se puede entrar, pero por ahora no Vale, igual que ahí, hay una puerta que no se puede entrar ¡Suscríbete al canal! Lo tengo Vamos a ver Un nuevo comienzo Una entrada en el cuaderno de datos que detalla la nueva llegada de un par de prospectores a Cobos Por fin he llegado al planeta, estaba deseando aterrizar, pero con paciencia dentro de lo que cabe No como este, que no para quieto, supongo que es comprensible Venimos de la nada, siendo optimistas Y nos lo jugamos todos unos a la carta en el dichoso Cobos El planeta es peculiar, pero tiene potencial Qué ganas de descubrir lo que nos espera No, no me has derivado Vale, ahora me atacan los dos a mí Lo han arrinconado ahí Ataque hacia arriba Regresa ahora mismo Pasa detectada Ajustando estrategia El enemigo se está burlando Descargando arma Me han dañado Vale, hay que escanear estos bichos Gorger Son susceptibles a los poderes de la fuerza, que pueden detener sus movimientos erráticos Suelen ir en grupo para intentar abrumar a sus objetivos Los pequeños y ángeles Gorger, nativos del planeta, han aprendido a acechar y acorralar a sus presas con una eficacia desesperada Se les conoce también como cazadores y son cautelosos por naturaleza Solo atacan cuando están seguros de su éxito Lanzándose con garras afiladas y colmillos letales y hambrientos Ya sé que son chismes muy curiosos A mí también me gustaría ver cómo son Pero no disponemos de tanto tiempo Ni de recursos Así que no Y no me lo vuelvas a preguntar Una tarea excesiva Los prospectores de Cobos querían cobrar rápido y sin complicaciones De ahí que cualquier petición para estudiar los misteriosos monolitos Aparentemente impenetrables Fueran rechazados categóricamente ¿Qué monolitos? Pues nada, aquí A no ser que se pueda entrar por ahí No Y receptor de señales está dando problemas La visita me dio en el accidente Ah, qué libertad Ah, se murieron los dos Mira tú No se puede pasar por ahí A ver Lo mejor va a ser Que mire dónde sí se puede entrar Vale Creo que si subo por aquí No No, entonces Sí Sí, sí Aquí se puede enganchar ¿Dónde? ¿Por qué me dice que hay un camino por aquí? Por ahí ¡Ay! ¡Ay! Se supone que aquí hay una puerta que sí que puedo entrar Ahí No, es esta Déjame ver ¿Qué encontraste, colega? Un toque mecánico El puesto avanzado es pequeño Pero cede por momentos Mis habilidades mecánicas están causando furor Me han pedido ayuda Él se negaba rotundamente Pero he insistido Creo que si automatizásemos Creo que si automatizásemos alguna de las granadas esféricas Podría salir algo interesante Este es el que construyó las granadas Las... Las minas que... Que caminan solas Un regalo envuelto Devuelto Escavan sin mesura Están dañando los cubos Ya basta Las esferas lo detendrán No se acercarán a los cubos De lo contrario ¿Qué cubos? Piratear Ahí está Vale He encontrado otro fragmento Esto será para romper, supongo No, no te atasques A ver, sube No No, no me daba tiempo Venga Otra vez Vale Y con esto puedo hacer lo mismo Por ejemplo ¿Dónde está? Aquí ¿Puedo romper esta O esta que está aquí arriba? Vamos a probar ¿Puedo romper esta No No, 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 no. No, 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 no. Eso tiene que ser de otra manera. Y aquí, ah, aquí puede que sí que funcione. Puede que aquí sí. Pero, a ver, ¿puedes subir la mina? Sí, sí puede. Ah, lo que pasa es que el camino es largo, ¿eh? Ah, lo que pasa es que el camino es largo. Ya se queda enganchado. Ah, explotó la mina. Chocó contra la mina. No quiero volverlo a hacer. No lo quiero volver a hacer. A lo mejor no sé si hubiera funcionado. Vale, ¿dónde puedo ir? ¿Puedo ir aquí? Lo logramos. Tengo ganas de volver a ver a Gris. Ha pasado mucho tiempo. A lo mejor sabe dónde acabaron las demás. Sir estancada en el pasado. Merrin deambulando. Agua pasada. Vale, voy a descansar un poco. Y voy a volver a hablar. A ver si me dice algo. Vaya, si es mi cómplice. Esto que diga mi socio. ¿Cómo que has encontrado? Me encontré con un rancor en las minas. No. Venga ya. Estoy tan impactada como tú. Bueno, pero ninguna bestia se interpondrá entre tú, yo y esa priorita. Y descubrir lo que le pasó a esas pobres almas, claro. Claro. Está escondiendo algo. Vale, por ahí es el... La misión principal está por ahí. Vale. Y las partes amarillas son zonas, zonas nuevas. Que hay un montón de lugares que no he ido todavía. Zonas sin descubrir, zonas sin descubrir. No, no, no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Creíste que podrías colárnosla? Espera... No es más que un malentendido. ¡Eh! Suéltalo. Me temo. Que no podemos. Este ser nos vendió una reliquia muy valiosa. La llave que estábamos buscando. Lo que pasa es que... ¡Es falsa! ¡Creía que era la de verdad, Reitis! ¡Palabra! ¡Oh! ¡Te creo! ¡Pero no puedo tolerar errores como este! ¡Que esto sirva de aviso de lo que pasa si traicionas a los piratas del caos! ¡Matadlo! ¡No! 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 ¡Basta! Fuera de aquí. Un Jedi. ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que nuestro amigo recuerde! ¡Porque los suyos han muerto! ¡No! ¡No puedes esc... ¡No me ha dolido nada! ¡Es... ¡Tengo el tiempo... ¡Demasiado fuerte para ti! ¡No puedes salvarme! ¡Arme! ¡Mira, mira! ¡No pasarás! ¡Una rapada con suerte! ¡Estimulante, por favor! ¡Toma esta! ¡A volar! ¡Vuelve aquí! ¡Ay! ¡Funciona bien el truco ese de... ¡Ah! ¡No puedes dejarme! De saltar adelante y luego atrás, eh. Lo que pasa es que usa la fuerza, claro. ¡Sorpresa! ¡Qué penas me has dado! ¡Estimulante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rechazado! Impresionante. La próxima vez que quieras pelea, búscanos. Me encanta ver en acción a alguien de vuestra clase tras todos estos años. Noble caballero Jedi, si apartáis vuestra mano, me iré en paz. ¡Hasta la vista! ¡Es él, Doma! ¡Es el que se enfrentó a los piratas del caos! ¡Vale, ya es suficiente, Turgel! ¡Turgel! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¿Eres Doma? Sí, así es. ¿Tienes nombre? ¿Yedai? Soy Kal. Y este es BD1. Agradeceríamos que no contaréis nada de esto. Bueno, aquí en la frontera sobrevivimos cuidando unos de otros. ¡Eso es! No tenías por qué ayudar, pero lo has hecho. ¡Sí, así es! Turgel... Silencio. Tu secreto está a salvo. Kal. Creo que podríamos beneficiarnos los dos. Gracias. ¿Qué hizo? Has vencido. Vale. Los prospectores de Cobos. Cobos, un planeta relativamente rico en minerales naturales y de interés arqueológico, ha atraído de manera constante a prospectores en las últimas décadas. No todos se quedaron o sobrevivieron, pero los que lo hicieron viven una vida muy dura en busca de recursos que les permiten sobrevivir. Yaibis. El hendai Yaibis es el líder de los piratas del caos. Ordena a su teniente que mate a Targel después de que le vendiera una llave falsa. Doma adentra. Doma, la alcalde no oficial de Cobos, ha visto sus idas y venidas del puesto a lo largo de las décadas. De sus muchas tareas, la más difícil es mantener a Targel con vida. Pues sí, siempre se meten líos, ¿no? ¿Qué más Targel? El que falta. Maquinador por naturaleza, siempre se está metiendo en problemas con los piratas del caos. Cuando Carl salva su vida, Targel se siente en deuda con el Jedi. Puesto avanzado del sendero del caminante. En la entrada de las montañas de Cobos, donde las empinadas laderas se encuentran con las llanuras planas del valle, se encuentra el puesto avanzado del sendero del caminante. En el asentamiento posterior de la república más antiguo del planeta, es el asentamiento más antiguo del planeta y se levantó alrededor de una calle principal polvorienta con varias calles laterales más pequeñas. La principal está flanqueada a ambos lados por una cantina de Estartalada, propiedad de Gris Ditrus, que es donde tenemos que ir ahora, y por el mercado de Doma Adentra, la líder de facto de la ciudad. Y yo creo que esto ya será lo último, ¿no? Habrá que escanear. Pirata Especialista Las mochilas propulsoras se pueden destruir, lo que reduce la movilidad de los piratas especialistas. Los ataques imbloqueables y debilitantes te movilizarán y crearán oportunidades para nuevos ataques. Su veteranía demuestra una vida de crimen y lucha mucho antes de convertirse en pirata del caos. Esa experiencia y habilidad se recompensa con responsabilidad y equipamiento. Su arsenal se compone de un electrobastón puntiagudo y una mochila propulsora, pudiendo repartir dolor y la miseria a sus oponentes tanto por tierra como por aire. Vale, entonces... Este aquí estará... Gris estará aquí, ¿no? Sí Mesón de Pailún Tal vez tarde o temprano ¡Ah! ¡Un posible cliente! ¿Qué va a ser? Nada, gracias. Ah, pues me parece un error. Busco a un viejo amigo. Cuatro brazos, peludo, bocazas... ¿Y cortito de altura? ¿Y cortito de altura? Ya puede salir, viejales. No hay peligro. En serio, Monk. Esos piratas del caos acabarán con esta ciudad. No hay esperanza. Cero. ¡Nacen! ¿Qué tal, bebé? ¡Ah! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Cal! 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 ¡Crestis! ¡Ven aquí, hijo de bowling! ¡Cuánto tiempo! ¡Te he echado de menos, chaval! ¡Hola! A ver que te vea. ¿Qué pinta tienes? Yo también me alegro de verte, Gris. ¡Eh! ¿Estás cuidando de él? ¿Estás cuidando de la mantis? Bueno, tuvimos unos problemas en el último encargo. ¿Qué tipo de problemas? Del tipo imperial. Ah, claro. Debí figurármelo. Últimamente se pasan también por Cobo. El giro de la mantis está frito. Necesitaremos tu ayuda para volver a movernos. Sí, claro. Lo que necesites. Venga, siéntate. Oye, Monk, ponle a mi amigo algo especial para beber. ¡Un buen trago! ¡Parchante un pon! ¡Escurridizo! ¡Bienvenido al mesón de Pailún! ¡El mejor garito a este lado de Celtros! Sí, tu descripción no le hace justicia. ¡Aquí tienes! ¡Salud! A Monk y a mí nos lo dejó el dueño anterior, que esto, pues... Tuvo una sobredosis de disparos de blaster cortesía de los piratas del caos. Los he conocido. ¿Estás bien, Gris? Ah, sí, claro. Siempre que no tenga nada que ellos necesiten. Oye, ¿qué le ha pasado a la mantis? Estuvimos en Coruscant, reuniendo información para Soho Guerrera. La cosa se torció. Solo sobrevivimos dos. Todo lo que hago es inútil. El Imperio no para de crecer. Las cosas... han cambiado desde que el equipo se separó. Ya, nos lo pasamos bien, ¿verdad? Tú, yo, la bruja espacial, sí. ¿Has hablado con ella últimamente? Merrin siempre está moviéndose, explorando nuevos lugares, conociendo gente nueva... ¿Me refería a Sir? No. Desde hace mucho. ¿Y tú? Bueno, su dinero nos ayudó a levantar todo este sitio, pero no nos ha visitado aún. Está muy ocupada con su nuevo proyecto. Oye, Cal, ¿por qué no te relajas un poco antes de arreglar la mantis? La galaxia puede esperar unas horas. Deberíamos marcharnos en cuanto acabemos. Tengo una habitación de invitados en el sótano especialmente para ti. Deberías echarle un vistazo. Vale. Gracias, Gris. Gris Dritus. Antiguo capitán de la mantis aguda. Es el propietario del mesón Pailum. Una aletargada cantina ubicado en el puesto avanzado del sendero del caminante de Cobos. M6NK Monk. Monk es el camarero droide del mesón de Pailum y el socio de negocios de Gris. Tiene un conocimiento enciclopédico de toda clase de bebidas y mantiene bien vigilados a los alboratoradores. Cic. Que me ha delatado. Que no has puesto un blaster en la cara. No derramas bebidas ni asesinas. Y ese droide monísimo. Soy Cal. Y este es BD1. Ya era hora de ver caras nuevas en el pueblo. Soy Cic, por cierto. Un placer conocerte. Ya. Cic Zoza. Es una mecánica inventora que ha vivido en pequeñas comunidades fronterizas toda su vida. Tiene un corazón de oro y siempre está ayudando a la gente necesitada sin ningún interés personal. Bueno, a lo mejor ella nos puede ayudar. Vale, este Kai. Este tiene pinta de caza recompensa. Sigue caminando, guapo. O esta. Dudo que haya mucho negocio por aquí. Gris tiene buen ojo para el arte más extravagante. ¿Hace mucho que trabajas aquí? Bastante. Aunque yo no lo llamaría trabajar. Eso supondría que tenemos clientes habituales. Qué pena. El sitio tiene un gran potencial. Eso es lo que no paro de repetirme, amigo. Este escenario ha tenido días mejores. Eso no puede ser legal. Ni siquiera en la frontera. Bueno. ¿Tienes algo que decir? ¿Hay algún problema? Juraría que te había oído armando jaleos fuera con los piratas. No fui yo quien empezó. Bueno, parece que tú lo acabaste. Morán. Esa es la cocina. Al sótano se debe de ir por aquí. Ah, entonces... Si al sótano se va por aquí... ¿Por dónde se va? A ver. Este camino, ¿dónde lleva? Al baño. A Gris le pone nervioso la suciedad. No quiero saber cómo ha llegado esto hasta aquí. No quiero saber cómo ha llegado esto hasta aquí. A saber cómo ha llegado ese fragmento hasta ahí. Bueno, no. No, iba a decir que a lo mejor hay más. Pero no voy a volver. ¡Hala! Gris ha tirado la casa por la ventana. Kou está bastante lejos de la ruta comercial más cercana. Parece que Gris se las apaña reciclando. ¿Tiene nuevos personajes o nuevas conversaciones disponibles en el mesón de Pailún en Coboth? Solo existe la fuerza. Venga, colega. A Gris siempre le han gustado las plantas. ¿Sabías que les hablan las suyas? Vale, mesa de trabajo. Relajarse. ¿Relajarse? ¿Eso qué significa? Que pasa el tiempo. o